Entonces de este lado, miren, está la mascarilla, esta es de CINAMO, háblame de esta maravilla, porque esta la mujer como que la necesitamos más. Bueno, nuestra mascarilla de CINAMO te va a aportar lo que es la hidratación que necesita tu cabello, te repara la hebra y te va a aportar la suavidad y el brillo que necesita tu cabello. O sea, tengo una pero me tengo que ir a la otra, ustedes me conocen, ¿verdad? Y esta Living Condition, ¿de qué es? Nuestro Living Condition para aplicártelo antes del Rolos o el Blood Dry para protección del calor y también te va a ayudar a lasear el cabello a la misma vez. Ok, yo estoy viendo como que aquí unos tamañitos más grandes, déjeme llevarme a él también, porque tú no puedes decir, si usted vino aquí, usted tiene que llevarse todos los productos, porque mire una cosa, usted tiene que estar equipada en la casa, en mi caso particular, que viajo mucho, muchas veces en otros países, en Madrid, señores, ¿qué producto van a tener por allá para mi pelo? Yo me lo llevo, lo llevo en otro envasecito más pequeño, también ya tiene más pequeño. Este es de... Arroz. Arroz. Nuestra queratina de arroz tiene un laseante orgánico, ustedes saben que el arroz es un laseante orgánico, que te va a ayudar a mordear toda tu hebra reverde, aportándote brillo, suavidad e hidratación. Chicas, yo me voy a ir con estos, hay más grande por acá, Organic Products, tienen que visitarlo en todas sus páginas, están en Instagram, Facebook y hasta YouTube me dijo esta jovencita aquí atrás, que es la maestra, la mente maestra detrás de todo el Organic Producer, haya felicidades, me han encantado los productos, me lo llevo todos.